Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y en este video les voy a enseñar algo bien padre que a mi me interesa mucho, me gusta mucho que es como vamos a usar esta cosita que es un ESP8266-01 o sea es el ESP más pequeño que hay como lo vamos a usar para conectarlo a nuestro Google Home o a nuestra Alexa o a lo que quieran, para que nos diga si la reja de nuestra casa está abierta o cerrada, o sea que si lleva 3 minutos abierta nos mande una alerta y que nos diga hey, ve y cierra tu reja o si queremos ver si está cerrada o no simplemente nos metemos en Google Home y checamos si la dejamos abierta o cerrada muy útil por si sales mucho de tu casa y se te olvida frecuentemente este es el código, vamos a ir parte por parte si quieren no ver el código porque no les interesa pueden saltarse a este minuto del video comenzamos bueno, incluir esta librería para conectarla con el IFTTT esta librería y esa librería van para que jale el aparato o sea el ESP y este es para suscribirse al broker aquí obviamente lo quité porque pues son mis datos pero aquí debes de poner tu nombre del internet tu contraseña aquí pones tu usuario del SmartNest aquí pones tu contraseña del SmartNest tu cliente del SmartNest, el CLID de tu dispositivo y aquí pones el webhook del IFTTT cabe destacar que si no sabes cómo conectarte a SmartNest, tus dispositivos te dejo este recordatorio de un video donde lo explico ok, después hacemos un evento del webhook que es para conectarlo a IFTTT y eso lo conectamos a Telegram nos suscribí un evento para suscribirse y ya bueno, este creo que nunca lo usé pero bueno, ahí lo voy a dejar por si acaso después estos son los tiempos este es el tiempo cuando inicia la alarma y ese es el tiempo actual de la alarma cuando inicia una chance, que te les explico para qué es y la current chance, o sea el tiempo de la chance de ahorita el número de repeticiones, esto se los explico reportar que está el lock y reportar el estado también está para avisar la alarma un booleano para saber si avisamos o no y un tiempo constante y el pin del sensor magnético es el pin 3 después estos son todos los métodos que vamos a tener ahorita los explicamos uno por uno y en el setup esto es para poder usar el RX como entrada y usar el TX para comunicación con con el serial de aquí del Arduino luego declaramos los GPIOs que puede ser el built-in o sea el LED que viene ahí en el ESP pues vamos a hacerlo para checar la conexión de internet y el pin 3, o sea el del sensor magnético es un input para ok, dice que la alarma sonará a los 3 minutos aquí me equivoqué porque son 180 segundos iniciamos el internet y broker y empezamos a contar el tiempo tanto de la alarma como de la chance cuando todo esto sucede o sea que sí que ya está listo el programa mandamos por un webhook para el telegram que el programa arrancó bien este es el loop que vamos a estar haciendo primero se checan los tiempos, o sea se actualizan los tiempos de la chance del current y de la alarma actual se checa si la reja está abierta o cerrada y depende del caso se hace algunas cosas se checa si la conexión al MQTT sigue activa y si no se vuelve a conectar se checa la conexión a internet y si no está conectado se vuelve a conectar y esto es para recibir mensajes del MQTT esto es para checar los tiempos aquí dice el módulo cuenta con un número finito para milis que quiere decir que el reloj del ESP llega a un fin y cuando ese fin llega tenemos que ser conscientes de eso y en este caso por ejemplo si milis no se tiene una duración de 200 segundos obviamente es muchísimo mayor lo que yo estoy haciendo aquí es que después del 200 el reloj interno del ESP se serenicia y vuelve a cero cuando eso sucede tenemos que recetear estas dos porque si no se nos va a estropear un poco el código y ya y después las actuales o las current es el reloj actual menos el alarma inicial y el reloj actual menos el chance inicial todo lo dividimos entre mil porque cada segundo son mil milis y después estos son métodos para resetear las alarmas o sea para resetear el último estado de la alarma y de la chance que es solo igualándolo a milis después es checar el estado de la reja de estos aquí dice si la reja está cerrada y la chance es de 5 mayor a 5 haz esto y aquí les va porque tengo una variable que se llama current chance porque por alguna extraña razón yo no soy el experto en electrónica ya un poco más de yo hacer mis propios dispositivos y por alguna extraña razón siempre de repente mis lecturas del sensor magnético y cuando estaba así cerrado o sea cuando entregaba 1, 1, 1, 1, 1 de la nada entregaba un cero no cuando está abierta la reja sí o sea cuando está abierta se supone que recibes un cero así un cero constante pero de repente me enviaba un 1 y si no manejo ese 1 con de esta forma lo que pasaba es que si estaba abierta de la nada me decía que estaba cerrada cuando no era así así que esto lo puse y ya no tengo ese problema bueno luego la repetición es cero ¿por qué? bueno y si no lo hemos reportado al broker le mandamos que que está cerrada de que la reja y así y le ponemos que ya se cerró en caso de que se haya activado la alarma y ya se resetea la alarma porque ya se cerró siempre que está cerrado esta se resetea para que nunca suene después si está abierta reseteamos la chance y ya y se reporta que está abierta si es que ya pasaron 3 minutos aquí está si ya si el tiempo de la alarma es mayor al tiempo constante se tiene que reportar y eso manda una una señal al telegram y si está abierta aunque no hayan pasado 3 minutos eso se reporta al google home para que lo puedas checar desde tu dispositivo de google cuando se recibe un mensaje de broker aquí se analiza esto es parte de la smartness nunca le muevan y por lo que yo aquí hice es que si recibo un power state de 0 no hago nada prácticamente o sea porque digo yo mi aparato la reja no puedo yo hacer que active algo solo es informativo así que no hay nada que yo pueda hacer así que pues lo dejé así en blanco después este es un método para reconectarse el wifi y ya se intenta conectar y si no se conecta pues lo manda al serial de que no se puede conectar y listo y si se desconecta desde el del mqtt este es el método para reconectarlo otra vez aquí es donde yo me suscribo a los tópicos y aquí se dividen los tópicos porque los tópicos tienen sus propios subtópicos de sí y este método es como para hacer un poco la división aquí checamos el mqtt y este método es para enviar información al mqtt que nomás le dices el tópico lo quieres mandar y el mensaje que quieres enviar y listo esto es básicamente todo el código que usé para lo de la reja ahora vamos a pasar a como conectar los servicios como el iftt y el smart nest al aparato y después de ahí vamos a ver el diagrama y todo lo que tenga que ver con electrónica y aquí estamos en ifttt pues ya se la saben aquí están mis applets aquí estaba haciendo esta es la primera vez que uso ifttt por eso es que estaba probando unas cositas aquí y ya esta es la que estoy usando ahorita que dice que si yo por una webhook le envío el game notification entonces manda un mensaje al grupo del estado de la reja que es un grupo en telegram para que toda mi familia sepa el estado actual de nuestra reja este y pues vamos a verlo rápido no como se checaba era aquí aquí me lo mira aquí está si recibe el el evento de game notification que ya en el código se los enseñe ahí donde dice even key del webhook ahí ponen game notification en mi caso después pues al grupo de telegram le estado la reja vas a mandar el nombre del evento que esto lo puedo omitir de hecho cuando ocurrió que esto si no a mi familia si le interesa y excedara en excedara enviamos el mensaje de que ya se cerró la reja lleva cuantos minutos abierta este no sé que ya se conectó a internet ya se conectó a brokers eso lo enviamos por la data extra y ya así lo tenemos configurado en el ifttt y eso sería todo lo que tienes que hacer con páginas web el smartnest que ya vimos que ya tengo el video anterior y tenemos el ifttt para hacer la conexión por a telegram esto hace esto hace conexión a google home y esto hace conexión a telegram esta parte de aquí es el diagrama o sea sé que hay aplicaciones para hacer los diagramas chidos pero yo no las sé usar así que ojalá se entienda y pues el diagrama es el siguiente eso que ven ahí lo primerito es el usb ese usb va conectado a un alimentador que tiene tiene salidas de 5 voltios y 3,3 nosotros vamos a usar la salida de 3,3 así que se conecta por usb y el cable positivo para dejarlo en términos claros y fáciles de entender no me quiero meter en terminologías extrañas bueno el cable positivo se conecta a los pines que están viendo en el ESP que es el de VCC y el de CMHD creo que ahí se llama y también va al sensor al sensor magnético después del sensor magnético tiene un cable verde que se dirige al RX que es el GPIO3 para recibir ahí la señal y tiene una resistencia para cuando el sensor está abierto y el cable azul que es tierra va conectado a la tierra del ESP y también va conectado a la tierra del sensor magnético y básicamente esto es todo el diagrama está facilito de entender creo que no hay mucho problema y ahora sí vamos con la parte física bueno para conectar el ESP yo quise usar estos estos rieles no sé cuál sea el nombre ¿por qué? porque en vez de soldar el ESP y que en algún momento quiera cambiar el código de que le quiero aumentar más minutos o me cambié de internet o algo así no tenga que desoldar el ESP y sea todo un rollo mejor solo estas cosas y el ESP lo puedo quitar y poner en un segundo y eso me hará la vida más fácil por si en un futuro quiero cambiar el proyecto o a lo mejor no necesariamente quiero cambiar internet a lo mejor simplemente quiero mejorar el proyecto y hacer que tú solo puedas mejorar puedas configurar todo o sea que tú solo desde el ESP ya programado puedas cambiar el internet puedas cambiar el tiempo puedas cambiar el mensaje exacto que se va a enviar o sea que ya sea más personalizable así que por cualquier cosa que quiera hacer ya tengo esta opción y pues lo que hice aquí pueden ver fue cortarlo y cuatro pines y cuatro pines y los pegué con cola a la boca con topo con lo que tengan y pues como el ESP tiene ocho pines aquí cabe perfectamente ahora sí vamos a dejar que esto se seque un ratito mientras vamos a hacer lo demás esta es la placa en la que yo voy a ya está suelando todo ya la había usado antes pero pues no importa y pues está perfecta porque pues todos los pines le caben muy bien como que los pines tienen una distancia y tamaño estandarizados porque todo le cabe y bueno este es el alimentador de tres voltios pues como no cabe completo 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 solo voy a poner un lado de los pines que pues ya están viendo cuál es y pues para soldarlo yo siempre me apoyo de una cinta como para tener para tener un mejor apoyo créanme que si se nota la diferencia hacerlo en el suelo o pueden usar una cosa especial para soldar y así pero las que yo he comprado me han salido mal a calidad y se me mueve mucho pero la cinta se me mueve menos y bueno lo que yo aquí estoy haciendo o no sé si se alcanza a ver o no perdón si no se alcanza a ver pero lo que estoy haciendo básicamente es poner pasta de soldar en cada uno de los pines de que voy a soldar y posterior a poner esta pasta pues ya ahora sí con el cautín vamos soldando cada uno de los puntos ahí pueden ver cómo le estoy haciendo caliento un poco el punto y voy acercando el cable de estaño para irle poniendo estaño cada uno de los puntos en este caso estoy soldando cuatro puntos que son dos tierras y dos corrientes y dos positivos por así decirlo y ya echen una cantidad más o menos considerable o sea la que normalmente le ponen tampoco se quieran pasar pero tampoco se quieran ver muy tacaños con su estaño ahí pueden ver más o menos cómo me quedó a mí bueno la cosita que pegamos al principio con top que es para el ESP pues aquí la vamos a colocar donde están viendo y pues aquí va a ir el ESP por encima y pues hay que soldar esta cosita para soldarla repetimos el mismo proceso que la vez anterior lo que estoy haciendo aquí es aplicarle un poco de pasta para soldar en cada uno de los ocho pines y después de aplicarle un poquito de esta vamos a proceder a usar el estaño y el cautín para ponerle pues obviamente estaño a cada uno de los pines este la bueno mi estaño bueno no mi cautín es parte de una estación de calor que les dejaré el link en la descripción y pues es link de afiliados de Amazon así que pues ahí me echan un paro este y bueno yo lo tengo actualmente en una temperatura de entre 250 y 300 grados pero si no tienen una estación de calor con temperatura regulable con un cautín de unos 30 a 35 watts deberías de hacer el trabajo sin problema y bueno si tienes una estación de calor y tienes puntas intercambiables pues para este yo te recomendaría como es más o menos pequeña las soldaduras que estamos haciendo que uses una punta pequeña y redonda o sea que no sea muy filosa y que sea pequeña y así ahí pueden ver como quedó y pues ya vemos que el ESP encaja muy bien aquí así que trabajo finalizado ahora sigue el sensor magnético el sensor magnético ya viene con cable pero ese cable por lo menos donde yo lo voy a poner no me rinde me va a faltar un poco un poco así que fui a una electrónica y compré este cable yo había pedido cable estañado para proyectos de electrónica pero no tenían en ese momento me dijeron tenemos este cable es para bocina ¿te funciona? y dije sí así que lo que estoy haciendo ahorita es separarlo en dos trozos para más o menos de la distancia que yo ocupo para mi reja de la casa y pues ya ya que ya separé una buena distancia ahora sí lo corto con unas pinzas y listo el cable es muy barato por cierto ahora lo que sigue es pelar cada uno de los cables por los dos extremos le van a quitar una cantidad considerable de cable estoy hablando de casi un centímetro porque ahorita vamos a juntarlo con el cable del sensor magnético y pues entre más cable tengamos es más fácil maniobrar pero tampoco quieran pelar 10 centímetros porque pues no verdad ahí está ese es un ejemplo aquí lo vuelvo a hacer para que por si no lo vieron yo lo hago así uso rudo con tijeras pero obviamente si tienes un pelacables pues sería lo más idóneo para hacer déjenme un momento de mi celular aquí les estoy haciendo que va a quedar el negro y listo ahora ¿cómo vamos a unir los cables? este es un tubo de termofit este es tubo cuando tú lo calientas se encoge así que puedes cubrir lo que es el metal o el cobre o el estaño de los cables al momento de juntarlos lo que quise fue ponerle un poco de pasta para soler a los dos y ahí los estoy en unas vueltecillas para que queden bien amarrados ahí está y amarrados los pasamos al cautín y al estaño pero no pero no sin antes poner la respectiva cinta porque es más cómodo trabajar así así que aquí estoy calentando el cobre de los cables y cuando está caliente ya le paso el cable de cautín no el cable del estaño para que se peguen bien los cables y una vez pegados los cables ahora sí agarramos nuestro tubo termofit lo recorremos a lo largo de todo el cable como lo estoy haciendo yo ahí y llegamos hasta donde los unimos una vez que estamos donde los unimos ahora sí agarramos nuestra pistola de calor que como la ves una estación de calor ya la tiene incluida y con darle una pasadita así pueden ver que se está encogiendo el cable y eso hace que ya queden bien unidas ambas partes si no tienen una estación de calor o no tienen una pistola de calor la verdad es que el termofit es muy versátil y si tú lo pones con un encendedor te va a jalar sin problemas y encendedores creo que todos llegamos a tener alguno en la casa si no es más o menos barato o si no con la misma estufa a tu cocina le prendes la estufa y con eso con eso le puedes dar el termofit para que se encoja o sea posibilidades hay o sea hay muchas opciones para usar el termofit lo más cómodo pues es la pistola de calor o el encendedor pues aquí ya le estoy dando el cable rojo y ahora sí vamos a pasar a lo que sigue lo que sigue es poner los cables en la placa vamos a poner el cable rojo primero ahí y ya que sale del otro lado el cable ahora sí vamos a ponerle su respectivo estaño y también si batallan un poco en ponerle estaño siempre pueden recurrir a su agente de confianza basta para soldar bueno aquí lo puse un poquitín rápido en cámara rápida que lo que aquí estoy haciendo es el puente que va del cable rojo a la corriente o sea sí al lado positivo del del alimentador para que reciba la corriente del sensor magnético y pues dé la señal verdad porque si no como la ahí como tengo un cable muy muy fino ahí así que ahí me estoy ayudando con unas pinzas y como es un cable muy fino pues no necesariamente se va a ver en el video pero pues es lo que estoy haciendo después repetimos el mismo proceso con el cable negro si no les cabe bien en el hoyo pues pueden hacer lo que yo estoy haciendo que son un par de giritos y ya con los giros ahora sí ya ya queda más compacto por así decirlo el cable y ya lo pueden meter con mucha facilidad como lo estoy haciendo yo ahora ahí ya lo soldé ahí no se vio en video pero ya lo soldé para no ser muy muy repetitivo esto y pues el cable negro aparte de ir conectado a la señal del ESP donde recibe su señal también se le conecta una resistencia y esta resistencia va conectada a tierra para este momento yo ya había conectado la resistencia y lo que estoy haciendo aquí es conectar el cable negro por donde recibe la 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 señal el el ESP ahí está y con un cable de cobre conecte conecte la tierra del ESP a la tierra del alimentador ahí está es el negativo este es el positivo y este negativo va conectado tanto a la señal tanto a la señal en el cable negro y a la resistencia como lo pueden ver ahí esa resistencia va conectada acá por este lado ahí está la resistencia suena de 10k por si se lo preguntan y pues esa es el GPIO3 que es el que recibe la señal del sensor magnético lo conecté con un cable así sin pelar o sea un cable así porque para evitar que hubiera falsos contactos o cosas por el estilo después este es el cable que alimenta por decirlo de alguna manera y este va conectado al cable rojo y también va conectado a la corriente y al CMHD creo no me acuerdo como se llamaba ese pin y pues bueno este es tierra y conecta tierra aquí está conectado a corriente pero después me di cuenta lo conecta tierra pero ya no lo mostré en el video pero ese conecta en la tierra este es el proyecto ya ensamblado aquí lo pueden ver lo marqué con ligas porque ya lo quería acabar pero pues le puse varias ligas así que no creo que le pase nada ahí pegué un sensor magnético acá pegué otro sensor magnético y pues aquí tengo la tablet para ir probando ahorita vemos que está cerrada porque pues evidentemente está cerrada y en Telegram podemos ver los mensajes que dice que ya se conectó al internet que ya se conectó al broker y que todo arrancó bien que no hay problemas con el programa bueno vamos a abrir aquí la reja para que empiezan a contar los 3 minutos y voy a cortar la toma hasta que estemos cerca de los 3 minutos para no que nos haga más largo el video bueno aquí ya falta menos de un minuto este y pues aquí pueden ver que ya lleva rato abierta así que pues obviamente ya se actualizó pueden ver que el candadito está como que zafado que quiere decir que la reja la casa está abierta como lo pueden comprobar en esta escena y pues ya no falta nada para que se envíe el mensaje de Telegram así que ah mira ya se envió me lo dice la reja lleva abierta 3 minutos que se envía a las 3.15 que si se fijan lo arranqué a las 3.2 y lo abrí hace ratillo así que si cuadran bien las horas y pues ahorita lo que estamos haciendo es cerrar ya la reja para que vean que se envía el mensaje de que ya se cerró y que el Google Home se actualiza ahí ven los dos sensores magnéticos ya casi es en contacto y pues ya ahí quedó ya se cerró el circuito y en cualquier momento debería de salir el mensaje ahí está la reja ya se cerró la cambiar justo ahorita y si nos vamos al Google Home pueden ver que ya se actualizó y aparece como cerrada eso es todo nos vemos hasta la siguiente adiós